Dislexia La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje para leer y automatizar la lectura. Tiene origen neurobiológico y las dificultades más evidentes aparecen a la hora de reconocer las palabras, de letrear y de codificar de forma fluida, precisa durante la lectura. Las estadísticas indican que uno de cada diez niños tiene dislexia. Los indicadores para su detección temprana son Probables antecedentes familiares ya que puede ser hereditaria Baja conciencia fonológica, dificultad para analizar y manipular los sonidos Dificultad para reconocer y retener las letras Representación de letras aisladas con dificultad para la copia y el autodictado Dificultades en la memoria de trabajo verbal y en la velocidad de denominación Dificultades en las funciones ejecutivas Errores continuos en la escritura como por ejemplo Invertir, omitir, sustituir, agregar y fragmentar palabras La dislexia no es una enfermedad, es una condición que debe ser diagnosticada y tratada por un especialista con apoyo y compromiso familiar De lo contrario puede traer grandes consecuencias emocionales y sociales Brindemos apoyo y tratamiento temprano